Israel, Maxi y David, alemos para Radio Ciudad de Avera de URTV. Apoyo, digamos, tu comentario, quizás el análisis es acertado, pero ¿crees que les falta un poco de suerte a Sarmiento para conseguir resultados positivos? Nosotros, por eso te repito, creo que desde que llegamos veníamos sacando una cantidad de puntos importantes. Hoy nos llevamos a una derrota que creo que fue dura, las demás derrotas habían sido partidos donde nos tocó perder con Platens, parejos, partidos donde podríamos haberlos ganado, y creo que venimos trabajando bien, sabemos que esto es largo, no hay que quedarse con estos últimos 10 minutos de partido, me quedo con los 33, 35, que fue cuando el equipo compitió en igualdad, y bueno, después se hizo complicado, pero creo que estoy, me siento bien con el trabajo que vienen haciendo los jugadores. Fernando, Maxi y David, alemos para Radio Ciudad de Avera de URTV. Este es un claro ejemplo de que ante la adversidad, estando abajo en el marcador, Racing pudo reponerse con valores, con consistencia, con seguridad y sobre todo con la serenidad, sobre todo por el hecho de la responsabilidad de estar arriba en el grupo y por la responsabilidad que lleva también un equipo para tratar de salir a flote y buscar una clasificación en busca de un título, ¿no? Sí, a ver, el equipo está trabajando para determinadas situaciones del juego. Obviamente que cuando estás en marcador abajo, un poco la desesperación, las ganas de ir a empatar, por ahí a veces te juegan una mala pasada, pero el equipo tuvo paciencia, tuvo mucha circulación, tuvimos situaciones de juego donde por ahí hasta nos apresuramos un poquito y teníamos que tener un poquito más de paciencia porque los espacios iban a aparecer y eso es lo importante, que los chicos entendieron el partido a la perfección.